El juramento de Carolina Llanes ante el Congreso Nacional se tuvo que esperar una hora para que preste juramento porque los diputados no venían para prestar el quórum necesario de cuarenta y uno, entre ellos algunos de Colorado, Aníete, y liberales, y Colorado independiente. Lo que aquí está de hecho, los de honor colorado anunciaron su postura de no acudir por los posicionamientos ya conocidos a Carolina Llanes, tantos senadores y diputados, de hecho ya por nota, anunciaban su asistencia hoy a la sesión, pero no obstante, lo llamativo fue algunos diputados de Aníete que no, que hicieron esperar una hora a Carolina Llanes para prestar juramento ante el Congreso Nacional. Es así que con un acudado cuarenta y un diputados y veintisiete senadores presentes, presentó juramento la nueva integrante de la Corte Suprema de Justicia, quien habló sobre su proyecto, teniendo en cuenta que ella va a integrar a la sala penal, dijo que la modificación del artículo dos cuarenta y cinco del Código Procesal va a descomprimir la penitenciaría, y también dijo que va a llevar algunos funcionarios de su confianza a la Corte Suprema de Justicia. Esto es lo que decía Carolina Llanes después de prestar juramento. La Corte Suprema de Justicia se acaba de modificar, justamente va a darle otra vez exígeno a esa área del sistema, y para la Corte, o junto con la fiscalía y los otros organismos del Estado, vamos a tener que trabajar para poder darle esa descomprimir la necesaria, y seguir mejorando también el sistema penitenciario, que es un imperativo constitucional, porque la Constitución establece que la persona tiene que resocializarse mientras quiera, y en estas condiciones eso no es posible, entonces el trabajo que nos espera es bastante arduo. ¿Es factible la reinversión de...? Esta condición no es correcta, ni buena risa, es un trabajo profundo a nivel, poder ejecutir la teoría judicial, como para que las corrupciones adecuadas para la inversión sean realmente efectivas. Justo a ver por ese punto, doctora, ¿cómo se podría aplicar ese artículo 25 si de repente podría beneficiar a algunas personas que lo alertan? Sí, pero eso no tiene que ser el enfoque de lo que es la ley. La ley se aplica de manera general y caso por caso, obviamente se tiene que ver si se dan las comisiones. No en todos los casos se van a beneficiar, porque hay situaciones y hay situaciones. Si esto es un grave y el comportamiento no es el adecuado, se van a seguir estando en prisión. ¿El caso de la desdad, por ejemplo? No voy a hablar en ningún caso concreto, porque yo no conozco los casos en particular, pero voy a hablar en general de los presupuestos que tienen que reunirse para la misión garantía y en caso de que no concurran, entonces tiene que ver la alternativa. ¿Va a pedir la designación de alguna persona de confianza en el Poder Judicial? Sí, por cierto, un equipo que ahora voy a hablar con el presidente, en principio son cuatro, pero hay más. ¿Son parientes de algún? No, ninguno.